extraordinaria. El pasado lunes informé a la población y a ustedes que salieron de la Ciudad de México por parte de la Sedena y de Marina 19 toneladas. Esto fue el pasado lunes. El día de hoy a las 7 de la mañana están saliendo tres aviones más, tres aeronaves más, dos de Sedena, uno de Marina, con 20 toneladas más de ayuda humanitaria que consisten en 1.200 despensas que suman 12 toneladas, asimismo dos toneladas de leche, una y media toneladas de agua y 4.6 de ayuda humanitaria diversa. Como lo sabemos, estamos atendiendo todo lo que estamos recabando de ayuda humanitaria para que salga un buque de Veracruz que está a cargo de la Marina. Ya llevan una suma de 120 toneladas hasta el día de hoy. Se estima que puedan estar saliendo el próximo domingo o lunes con una carga muy importante de ayuda humanitaria para Haití. Eso sería todo, señor presidente.